Una bajada de agua tras una prolongada tormenta en el Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo, Michoacán, dejó como saldo un puente destruido, tres casas derrumbadas y 28 inundadas con una avalancha de agua y lodo. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, solo afectaciones materiales. Pasó a llover muy fuerte, luego empezamos a sacar a los niños porque ya estaba el agua hasta adentro, aquí vivimos seis, una viejita de 83 años, tres niños y ya nos brincamos la cerca, se fueron animales, se fueron puercos, chivos, guajolotes, pollos. La tormenta ocurrida en esta población de la Puerta de la Tierra Caliente Michoacana ocasionó que bajara una gran cantidad de agua de los arroyos del Ranchito, Arroyo de Curungueo y Arroyo de Chinapa, cuyas aguas se juntaron en el Arroyo de Limón a su paso por la población. Bajó nuevamente otra creciente de agua, para lo cual hubo aproximadamente 28 casas muy afectadas, de las cuales tres con pérdida total, para lo cual se llevó el agua. También tenemos como antecedente que hubo tres puentes que desbordó el arroyo. Allá el viejito que le tocó por un lado y por otro, abrazado del palco a que no se le llevaron. Las pérdidas materiales son cuantiosas. Esta tenencia es la más pobre del municipio, que a su vez es considerado como el más pobre de Michoacán. Ya salimos a ver, ya venía el agua ahí en el Zaguana. ¿Qué tanto se vea el agua? Pues ahí está el nivel, mira más o menos como un metro y medio, por ahí así, ¿verdad? Pues sacar a los niños primero. Y se me olvidaron los papeles y ahí vengo, me llega el agua hasta por aquí. Además de ayuda, las personas requieren un cerco sanitario, pues murieron gran cantidad de animales domésticos, como cerdos, chivos y guajolotes, por lo que se pueden dar brotes infecciosos. Con imágenes de Oscar Pantoja, informa Quasar TV.